¿Ves que no sea de América o de Europa campeón, no? No, de España. ¿Tipo solo? ¿Los campeones del mundo fueron solo europeos o americanos? Sí, sí. Qué loco eso, boludo. Nunca ganó ni América del Norte, ni Oceanía, ni Asia, nada, ni África. América y Europa. Ahí está el fútbol. Qué loco eso, eh. Y tiene que ver también con la cultura del fútbol. Sí, es cultural. Pero hoy es, el fútbol es el deporte más global del mundo. O sea, que pará, 12 mundiales nada más hay en... 12 en Europa y 10 en Sudamérica. Pero pensá, o sea, Francia 2. O sea, son 4 en Italia. Un periodo que no se hizo mundial, eh. Claro. 3 países en el mismo mundial. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se las cobró furia de afuera, boludo? ¿Cómo se las cobró? Votan. A ver, pará. ¿Votan? Pará. Salían votado, boludo. Pará. En 12 mundiales y 3 países en el mismo mundial. Migo. Locura. Me quedé pensando en... América igual. ¿Cómo nunca nos dijeron que los que salían votaban, boludo? ¿Cómo nunca nos dijeron que los que salían eliminados votaban afuera? Tipo, nunca nos avisaron porque quizás sabiendo eso, nosotros quizás cambiábamos los votos por otros y... y nada. Y sabíamos. Y esa data nunca la supimos. Y no, obviamente... Porque en realidad puede haber sido algo que vos podés jugar con eso también. Claro. Y la pregunta es si ellos votan antes. No, sí. ¿Ven la votación y después votan? Claro, no importa. Para mí ven. Eso es una chantada, amigo. Para mí tiene que votar antes. Tiene que votar antes, boludo. Si no, no tiene sentido, amigo. Si no, contraen ellos el juego. Votan primero ellos y después nosotros. Y si. Si no, ven lo que pasa y pueden decidir la placa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se las cobró Furia de afuera, boludo? Qué terrible. Furia votó... Fue tipo un... ¿El tema es que votó Darío? Fue tipo un, viste, cayendo, tiró un tiro, viste, y pa... Sí, sí, sí. ¿Así estuvo muriendo? Es tipo... ¡Ay, muriendo! ¿Viste? ¡Ah! Hizo... Yo me voy, pero uno de ustedes... Uno de ustedes viene conmigo. Uno de ustedes viene conmigo. Nada, boludo. Qué bueno. O sea, una reporonga, ¿no? Ahora, pará. Para la narrativa del juego... Fue excelente. Es muy excelente, boludo. La verdad que estuvo... A ver, se quedaron pensando, se quedaron con bronca. Porque pensaron de que la jugada les había salido al 100% bien. Y se dieron cuenta que una partecita se les fue de las manos porque no lo sabían. Yo me voy, pero uno de ustedes... Uno de ustedes viene conmigo. Uno de ustedes viene conmigo. No, boludo. No, boludo. Qué bueno. O sea, una reporonga, ¿no? Ahora, para... Para la narrativa del juego... Fue excelente. Es muy excelente, boludo. La verdad que estuvo... A ver, era muy leíble también, ¿no? No es que... Chao, sabía que íbamos a ir para ahí. Qué bien que la hizo, boludo. Qué bien que la hizo. Sí, sí. Votó Darío. Obviamente. Es que, por dónde fue Darío. Sí. No, y en realidad, por ahí, el segundo voto, sí, que puede haber sido a Chino, es alguno de los tres que quiere que quede. O sea, es que esté Darío y que quede alguien arriba, que sí. Igual, yo entiendo la bronca y todo eso, pero creo que los iban a quedar todos en placa de alguna u otra forma. Así que, porque están tratando de decir, bueno, porque quizás yo con esta info hacía esto o cambiaba al otro. Ya, ya está. Creo que no iba a cambiar mucho, ¿no? Iban a estar todos en placa igual, aunque es... Y si no se va esta semana, se va a la otra y ya, ya está. Y por la situación, probablemente hacía el Chino. Me imagino, no sé. Sí. Sabemos que fue Darío Chino o Dariónico. 100%. Ahora no te votó, porque no entraste y entró Darío. Ahora, hubiéndo sabido eso, podríamos haber hecho otro tipo de votación. ¿De la votación? Nada. Nada. No porque hemos votado a Darío. Claro. No creo que hayan... Yo no me puse a hacer las cuentas, pero no. Ese es el choto, boludo. Pero si no ha pasado lo de Furia, nos salía bien. Darío quedaba en placa y uno de nosotros abajo. Sí, sí, es que era... Es más, iba a pasar eso. Iba a pasar eso. Pasó eso, en realidad. O sea, no pasó... Por suerte es esto y no fue una eliminada de votos que nada que ver. Claro, claro. Porque no había motivo, amigo. Amigo, la estrategia nuestra fue la mejor de todas. No tuvimos en cuenta eso porque no lo sabíamos. Lógicamente. Sí, sí, estaba bien jugado. Solamente que había un factor muy importante que no lo sabíamos. Para el juego, se vio como... Mirá, la hicieron bien, en realidad. No sabía lo de Furia. Igual quedó chancada, boludo. Vamos a dejar de pensar. Porque si no, es como que, boludo... Si no, no salía bien. Obvio. Darío dos. Quedaba Bauti abajo. Quedaba Bauti arriba, tío. Y Darío afuera. Darío a subir. Claro. Y bajaba... A cualquiera. Sí, a cualquiera. No importa. No importa. O a mí, pero... Daría saliendo en placa. Pero ya está, chicos. Ya no se ríen. A ver, cada vez que se acuerdan de eso, que pasó ayer igual, se ríen de la... No sé si es bronca, pero como que la pucha que los parió, dirán. Teníamos todo tan bien armado y esta otra desde afuera encima. Porque si vos decís, si dejó votos o algo acá dentro, bueno, está bien. Pero desde afuera nos cagó. Desde afuera. Qué bien. ¿Vas a decir eso que debe ser répico para afuera? Tipo, verros a las otras tres. La placa. Salen las otras tres. Sí, obvio, bueno. La verdad que... Creo que a cualquiera de los que nos toque, es... Es una placa... Sí. Es como linda. Sí, es la mejor placa para irse. Es la mejor placa para irse. Y sí, boludo, es como que bueno. Es el precio que pagamos por llegar hasta acá. Llegar juntos. Juntos. Pero es como... Por eso es lindo, ¿no? Es tipo de raza. Sí, obvio, obvio. Es que, amigo, el... El camino... La que una canción de Drexler que dice... Amar la trama más que el desenlace. O sea, el recorrido fue genial. Ahora, bueno, estamos en instancias que podía pasar. Algo que... Gracias a los que se quedan a esta hora, a pesar de que no hay muchas cosas en la casa. Gracias a todos. No, esto les iba a comentar. Se me fue. Ah, no. Es que el chino lo veo más calmo. Lo veo más calmo no en actividades y todo eso. Además de que duerme y todo eso. Si no, lo veo callado y temeroso con el tema de charlas acerca del juego. Cuando los chicos se ponen a hablar de algo, por ejemplo, de esto... No sé si es porque tiene miedo de irse quizás a alguna vendetta, alguna venganza de que se fue furia por culpa de él. Entonces ahora es el turno de él. No sé por qué. No me lo pregunto. Yo en la cabeza del chino no estoy, pero asocio que puede ser por eso. O puede ser que hoy haya tenido un día cansado. Viste que estuvo todo el día tirado, durmiendo. Capaz que la actividad de hoy temprano, la prueba del súper, los cansó y mucho. Porque era una actividad de mucha destreza. Y correr, y saltar, y sacar, y poner esto y lo otro. Pero lo veo más cauteloso cuando se habla de juego. No sé por qué. Capaz que tiene miedo de irse este fin de semana. Yo no creo que se vaya el domingo. Pero capaz que él sí, viste. O sea, obviamente lo ideal hubiese sido una más. Yo no creo que se vaya, pero... Tocó y listo. Lo importante es que, amigo, todos de nosotros... Te ha callado, ¿ves? Somos tres y cinco, amigo. Pensalo así. Tres y cinco. Es una banda. ¿Ves? No opinan. Yo si me voy, me voy reorgulloso, olvidate. Amigo, pasamos de ser de 19.3. O sea, éramos el, no sé, 10%. No, ni siquiera. Ponele al 60. Era como que... ¿Ves? No habla. Está como ido, ¿ves? En 19 éramos 10. Era lo mismo, ¿ves? Exacto. Es ser 10 sin 19 o no hubo que ser en 5. Sí. Ni siquiera. Es más ser 3 en 5. ¿Ves que como que dice... No, 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 no. No le responde nada a Nico, no le responde nada a Bauti. Bueno, de esa manera los chicos recuerdan cada vez que sale el tema de Furia y los votos. Vamos a esperar que arranquen los audios. Estamos en directo a 2.05. Vamos a ver un poquito más la casa en vivo y vamos a ver este descargo de... Durante, durante estas últimas horas, vieron que...